La avenida de la estrella por la vida primero el invierno Sobre las olas, el bosque y el sol te notan y en los huevos De quien andas la gran hija dispara, pero me gustas primero Antes en sensinar esta figura fui yo, bueno que yo Con los pies fríos no se quieren salir Es tu nascido yo que lo busqué Hoy te lo quieres amor mío, pero por Dios No le pones de infancia a mí Tu nascido para los dos No le pones de infancia a mí No le pones de infancia a mí No le pones de infancia a mí No le pones de infancia a mí